Mañana, mañana Lo mismo que un pajarillo libre te verá a ti Cuando firme un papel que ni le haré Me sentiré morir Cuando me digan adiós ya nada será igual Y lo mejor de mi vida contigo se quedará No me lo puedo creer, me parece que es mentira Y que voy a despertar de este horrible pesadilla Mañana, mañana Como ya tienes pensado te separará de mí Mañana, mañana Lo mismo que un pajarillo libre te verá al fin Mañana, mañana Cuando firme un papel que ni le haré Me sentiré Me sentiré morir Parece que fue ayer Bajo el cielo más azul Cuando corrían los días de mi fresca juventud Parece que fue ayer Para mí nada ha cambiado Pero sin embargo tú Del todo te has olvidado Mañana, mañana Como ya tienes pensado te separará de mí Mañana, mañana Lo mismo que un pajarillo libre te verá al fin Mañana, mañana Cuando le hagas un papel que ni le haré Me sentiré Me sentiré morir Mañana, mañana Como ya tienes pensado te separará de mí Mañana, mañana Lo mismo que un pajarillo libre te verá al fin Mañana, mañana 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 Ma抹 SBaaa구나